¿Qué sabes que sí? ¿Qué se lo sabe, coño? No, no estábamos en directo. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estás vacilando, no? ¿Estás vacilando o estábamos vacilando? No, no, estás vacilando. ¡Ah, está...! ¡Amigo! Lo peor es que se da cuenta y que es lo que... ¡No, no, no! ¡Eh, chico! Ibai, bromita a Why So Serious. Que vos en directo no podés acusar a nadie de nada, boludo. Te podés comer una denuncia de la concha de la madre, boludo. Ibai, tenés que... Antes tuviste que haber dicho disclaimer, ironía. Disclaimer. Broma. Broma.